Caracol, col, col, saca los cuernos, chanchos. Pues sí, los caracoles son estos días los grandes protagonistas en el menú de muchos alaveses. Así lo marca la tradición y desde hace tres años también en la Plaza de Agastos. Durante toda la mañana un total de 600 raciones de caracoles se han repartido, acompañados claro está por un buen tinto. Todo ello a cambio de un euro o de un vale ha adquirido terralizar alguna compra en la plaza. Antes los cocineros de Boilur se han pasado unas cuantas horas en la cocina. Siguiendo fielmente la receta al puro estilo a la vez y con algún que otro secreto confesable. Para que saque la carne hay que engañarlos con fuego muy poco, muy poco. Cuando ya la carne tienen fuera hay que darles a tope y ya cocerlos, que pegan el primer hervor. El primer hervor media hora más o menos. Se quita el agua, hay que tener en otros recipientes agua caliente para volver a asar. Cambiando eso sobre cuatro veces hay que hacer la misma operación. Y junto a estos 22 kilos de caracoles de murguía, dos kilos de perrechicos procedentes de Andoyú y de Argandoya. Aparte tenemos un sofrito de el tocino, sorizo, el pimiento y se añade. Después de quitar toda el agua añadirlo. Aparte se hace el perrechico, ya que está bien cortado con mano, nada de cuchillo. Cuando el perrechico ha roto con la mano, se hace ferirlos un poquito, muy poco y echar el perrechico al caracol. A lo largo de tres horas han sido unos cuantos los que han querido probar estos caracoles. Entre ellos el popular Javier de Andrés, quien ha hecho una parada en esta concurrida plaza. Sí, sí, me encantan. A mí me gustan muchísimo los caracoles. O sea que no pierdo la oportunidad. Lo que pasa es que yo no sé hacerlos, o sea que tengo que aprovechar cosas de estas que me invitan o voy a un restaurante. Porque si no, en casa no lo sabemos hacer. Tal ha sido el éxito de esta degustación que más de uno incluso ha confesado haber repetido. No, no, pero para venir aquí, unos caracolitos, además con todo el detalle, una servilletita, el pan, el vinito, muy buenos. A mí muy buenos, yo igual que este señor, lo mismo, lo mismo. Además hemos repetido porque nos ha gustado. Los han cocinado con esmeros, ¿eh? Uy, está exquisito, muy rico. Yo he repetido ya, eh. Llevo ya a dos cazuelitas, eh. O sea, tú eres de las que luego se rechupetean los dedos y todo. Bueno, me rechupeteo todo. Hasta la cáscara y todo. ¿Están ricos entonces? Riquísimos. ¿Y dónde les damos aquí a los de Boilú? Un nueve. Los hay también de otras ciudades como Tenerife. Intrigados por ver de cerca este plato tan típico de la tierra, aunque sin atreverse a probarlos. No, yo soy de Tenerife y esta tradición como que a mí me da mucha pena. Nos gusta más a todos, a él también, o sea que... Y al Peque también, ¿eh? El Peque también se ha comido en mi relación y la suya. Muy bien. Estaba muy bien. Para repetir, pues estaba muy bien. A mí sí que me ha gustado. ¿Tú eres también de los que unta y reunta? Yo estoy reuntando ahora. Sí, me gusta untar. Estaba muy buena la salsilla, los caracoles también. ¿Estás esperando los perrechos? Ese, ese sí que me gusta. Bueno, por el momento aquí tus amigos y familiares te lo agradecerán, ¿eh? Que no te gusten los caracoles. Sí, creo que sí. Están contentos. El viernes 29 de abril, la Plaza de Abastos acogerá el tradicional concurso de revuelto de perrechicos con huevos de caserío e uscolave. Será a partir de las 11 de la mañana y con algún que otro rostro bien conocido entre los fogones.